Nuestra máxima casa de estudios, acertadamente dirigida por el rector Dr. Antonio Guzmán y el secretario general Dr. Rubén Ibarra, así como por la directora de la Unidad Académica de Economía, Dr. Emelda Ortiz y nuestros profesores, grandes catedráticos, personas de principios y valores, a quienes ofrecemos nuestro respeto y admiración y que aportaron sus valiosos conocimientos para nuestra formación académica. Jamás se ven convencidos. La aventura apenas comienza. Tienen un mundo infinito a sus pies. Aproquense de él. El universo siempre se conformará a su favor. No tengan duda de ello. Hoy es un gran día. Es el día más grande para nosotros, para ustedes como estudiantes. Hoy la Unidad Académica de Economía está de fiesta. Disfrútenlo al máximo. Ustedes serán mejores porque la educación los hará más buenos y vivos, más responsables y vivos, más sensibles y generosos. Y yo les deseo que vivan así, con la plenitud de la belleza, con el optimismo de la voluntad, con la alegría del corazón y con la lucidez de ustedes. Por último, deseo comentar el merecido reconocimiento que hoy se les hace a ustedes jóvenes en el centro universitario. Es también una apuesta por el futuro de nuestros atletas y de nuestra universidad. Felicidades y que sigan cosechando éxito. Y recuerden, por siempre universitario, orgullosamente. ¡Gracias!